Tengo problemas con las mujeres, casi sin solución Serán problemas de descontrol, problemas de sexo, droga y rock and roll Problemas eran los de antes, en los elefantes, en la tormenta Si un día el hígado revienta, tenemos el mismo problema De los dos, tengo problemas y no puedo parar la cuenta Y problemas de respiración, no basta una sola canción Para resolver mis problemas de rock and roll And I say, oh, 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 problemas de rock and roll Oh, 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 problemas de sexo, droga y rock and roll Cada uno elige sus problemas, el mío lo elegí yo Antes lo tuvieron muchos Lowell y Brian Jones Problemas, problemas, problemas de rock and roll Problemas, problemas del sexo, droga y rock and roll Puedo parecer tarado y también el más pesado de la ciudad Tengo varios abogados y pocos calzoncillos cargados 22 es mi número de suerte, 22 el loco y el negro Casi me desintegro, 100 meses en solo 3 meses Rompo todo Y no aprendí a sufrir, todos tenemos que aprender a vivir Problemas de rock and roll Problemas, problemas de rock and roll Problemas, problemas de sexo, droga y rock and roll Me pregunto mientras junto los pedazos de lo que se rompió Si cuando tuvieron problemas alguien me vio, alguien me vio Pero yo los elegí, aunque yo no sé quién fui Y parecen tarde para arrepentirse, oírse o divertirse De los problemas, de muchos como yo Problemas, problemas de rock and roll Problemas, sobre esa casa de problemas que uno solo se buscó Es una tragedia inencia Vivir y poder elegir, sufrir con todos los problemas Vivir como un calacol con una Gibson Spall Oh, problemas, problemas de rock and roll Problemas, problemas de sexo, droga y rock and roll Estoy hasta el cuello de camellos En que di pasar Merezco un pasaporte del desierto de tanto pillar Tengo los gruesos rotos Mis dos corazones rotos Los huevos están rotos Tengo muchos problemas, pero uno no Barón, dijo la partera Barón, dijo la partera Barón, dijo la partera Barón, dijo la partera Y yo quiero mi bandera La lucha lucha Que tiene mar y meterse una raya de coca ¡Que es poca! Problemas, problemas de roca-doll Problemas, problemas de sexo, drogo y roca-doll Problemas, hoy sí que tenemos problemas Problemas, problemas de sexo, drogo y roca-doll El tiempo mío cumplió aquí luchando la barriga ¡Hola, chafo! ¿Cómo estás? No me alcanza con lo que me dan, no me alcanza con lo que me dan A él no le alcanza con lo que le dan, a él ya no le alcanza Un lugar para hacer feliz, nueva ruta hacia el sur Nuevo horizonte, nuevos horizontes Me juraste no dejarme solo Me mentiste y ahora me estoy lleno ¡Oh, oh, 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 oh!